El inicio de un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, debe dar su siguiente paso en el Senado, después de que la Cámara de Representantes de su mayoría republicana aprobará por 214 votos a favor y 213 en contra, seguir con el proceso por considerarlo incapaz de hacer cumplir las leyes migratorias. Pero en el Senado es muy probable que termine todo, porque hace falta el apoyo de dos tercios o 67 senadores para condenar y destituir a Mallorcas, cuyo partido El Demócrata controla la Cámara Alta.